Esos momentos de amor que a tu lado viví Me hicieron tan feliz, yo los vuelvo a vivir cuando sueño contigo Esos momentos que ayer no los puedo olvidar Quizás no volverán, pero viven en mí como lo más querido Quisiera en un sueño vivir para que tú estés a mi lado Si en sueños te puedo tener, si en sueños te puedo adorar Contigo viviré soñando Momentos de amor, momentos Momentos de amor, momentos Momentos de amor, momentos mis sueños son Momentos de amor, momentos Momentos de amor, momentos Momentos de amor, momentos mis sueños son Música Amor de mi vida no te vayas pa'l colegio Di que estás enfermo y quédate un rato conmigo Amor de mi vida no te vayas pa'l colegio Di que estás enfermo y quédate un rato conmigo Mira pa'l cielo que se están formando negros nubarrones Y están cayendo las primeras gotas de un fuerte aguacero Y tú bien sabes que cuando llueve no hay clase en el colegio Y tú bien sabes que cuando llueve no hay clase en el colegio Al besar tus labios veo cerrar tus ojos Yo te noto muy triste, mañana me voy Pero aquí en el alma yo me llevo El recuerdo eterno de tus besos Donde deposité todo mi amor Ese amor que heredé de mis abuelos Y que en mi pecho más engrandeció Ese amor que heredé de mis abuelos Y que en mi pecho más engrandeció Mira mi amor Por muy alto que vuela y se eleve el águila Siempre regresas unido con precisión Y por muy lejos que yo me vaya Pronto regreso a tu lado Porque tú eres mi nido de amor Amor que vas a aprender Cuando ya estemos casados Amor que vas a aprender Cuando ya estemos casados Música Anhelos tengo de verte, vida mía Anhelos de sentirte cerca de mí Anhelos de besarte noche y día Y es que mi amor solo existe para ti Tú fuiste la ilusión de un hombre joven Sin experiencia en las reglas del amor Que como un tonto cayó bajo tus redes Vendidas con engaño y con traición Si los anhelos se cumplen Se curarán las queridas De un alma triste y sentida Que es por tu causa que sufren Si los anhelos se cumplen Se curarán las queridas De un alma triste y sentida Que es por tu causa que sufren Música Esta noche no No te vayas de mí Esta noche no Espera el día Esta noche no Que me muera por ti Yo te quiero besar Te quiero cuidar Esta noche es mía Yo te quiero besar Te quiero cuidar Y esta noche es mía Música No te vayas mi amor No te vayas querida Si te vas con tu adiós Se va mi alegría Que detrás del amor Se va el corazón Y toda mi vida Que detrás del amor Se va el corazón Y toda mi vida Música No te vayas mi amor No te vayas querida Si te vas con tu adiós Se va mi alegría Yo te quiero besar Te quiero sentir Esta noche es mía Yo te quiero besar Te quiero sentir Esta noche es mía No, 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 no No te vayas de mí No, no, no Que esta noche es mía No, no, no No me niegues tu amor No, no, no No te vayas de mí No, no, no Que esta noche es mía No, no, no No me hagas sufrir Yo vi bailando una negra En la rueda de un fandango Yo vi bailando una negra En la rueda de un fandango Con el chorro de la vela Con el chorro de la vela Quemándole los sobacos Le corría por la cadera Y le mojaba todo el ñaco Y le mojaba todo el ñaco Ay, negrita Mira, no más Cómo andas de quemar Ay, negrita Mira, te estás quemando Y no dejas de bailar Ay, negrita Mira, tú eres candela Tréndeme la vela Ay, negrita Timba Piel morena Nena Piel fandango No te vayas Cypul No te vayas Mira, no te vayas Y va la negra gozando con el calor de la vela Y va la negra gozando con el calor de la vela Y el baile de su pollera se amasa alegre el pandango Mientras movía su cadera la negra se iba parrandeando Ay, negrita linda, piel quema Ay, mira nomás Ay, negrita linda, por andar bailando Te quemaste ñango Ay, negrita, mira, agárrame la vela Que me estoy quemando Ay, negrita linda, piel morena Que se quiera para ti el pasado Y para el doctor, plaza Antonio López Quintero ¡Uma! Yo salí de la montaña buscando un amor y el tiempo está perdido Beso en la mi cabaña buscando consuelo a ver si lo consigo Yo salí de la montaña buscando un amor y el tiempo está perdido Beso en la mi cabaña buscando consuelo a ver si lo consigo Se ha marchado de mi lado sin yo saber los motivos Y me ha dejado tranquilo en la cabaña solitario Y me ha dejado tranquilo en la cabaña solitario Y gozando con mucho sabor y candela La gente que cerro de pie de guerrero ¡Domingo Quintero! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Como nos duele Cuando sabemos que el ser amado nos quiere Pero hay razones que la epidemia no puede Demostrarnos que nuestros son sus quereres Y es delicioso Cuando te sientes muy cerca de esa persona Cuando respiran su mismo aliento y su aroma Y entre su pecho tú duermes sueños y adora Ay, corazón, mira bien ¿De qué vale recordar? Momentos de aquel querer Si ya nunca volverá Ay, corazón, mira bien ¿De qué vale recordar? Momentos de aquel querer Si ya nunca volverá ¡Ay, ay, ay, ay! Si tú supieras Que me despelo Añorando tantas caricias Donde el sudor de tu cuerpo ardiente Mi negra Me diste a conocer del amor Las delicias Yo no quisiera Que desatiendas todas tus obligaciones Solo te pido Que por siempre tú me quieras Que yo este amor Que yo este amor Lo sublimaré Con canciones Ay, corazón, mira bien ¿De qué vale recordar? Momentos de aquel querer Si ya nunca volverá Ay, corazón, mira bien ¿De qué vale recordar? Momentos de aquel querer Si ya nunca volverá Música Música Tú no tienes corazón Por las cosas que me haces Sé que se acabó el amor Que tú tanto me juraste Tú no tienes corazón Por las cosas que me haces Sé que se acabó el amor Que tú tanto me juraste Que fue lo que te hice yo Yo he ofendido tu carácter Se me nubló la razón Pero tú no eres culpable Ni yo tampoco lo soy Mas yo fui muy tolerante De que te han llenado de cosas Que fueras celosa Ya no tan amable De que te han llenado de cosas Que fueras celosa Ya no tan amable Y yo confiado de la vida Que ya las mentiras Ni a quien reprocharle Y yo confiado de la vida Que ya las mentiras Ni a quien reprocharle Han hecho un injurias con Cristo Pidiendo un cariño Para aparentarle Y como fui débil contigo De eso se han valido Nomás te engañarme Me vieron llorando De eso se agarraron Me vieron llorando De eso se agarraron Hoy que hago en este mundo Sin tu amor Ya no soy nadie Te quiero como a ninguna Tú más que nadie lo sabe Hoy que hago en este mundo Sin tu amor Ya no soy nadie Te quiero como a ninguna Tú más que nadie lo sabe Me pusiste a escoger Entre tu amor Y mi madre Y yo creyendo hacer bien Me tené más por tu parte Me dolí ella también Pero te vi desafiante Aunque pensé que una mujer Cuando quiere un hombre Quería su familia Aunque pensé que una mujer Cuando quiere un hombre Quería su familia Y en mi caso Ha sido al revés Yo quiero a la tuya Y tú odias la mía Y en mi caso Ha sido al revés Yo quiero a la tuya Y tú odias la mía Ya viene el 20 de enero La fiesta de Cinceleos Los barcos engalanados La gente espera el ganado Esta si es la fiesta buena La fiesta en Corraleja Esta si es la fiesta buena La fiesta en Corraleja Y así se goza Con las amigas De los miércoles Allá en Acapulco Rico ¡Ay, chay, chay! Y así se goza Con la internacional Original y única Luz Roja de San Marcos Y el sabor candente De Simón García Pastrana ¡Sabroso! Es la fiesta de la costa Más alegre de Colombia Allá va Esteban Sancedo En su caballo piquetero Así es la fiesta buena La fiesta en Corraleja Así es la fiesta buena La fiesta en Corraleja Yo soy quien tengo la cura Del cáncer y del reumatismo Se puede curar uno mismo Sin andar con tanta bulla Te consigue una cabulla De metro y medio de largo La marra de un palo de mango Bien alto y donde haya fresco Te tazas por el pescuezo Y rezas tres oraciones Después si mira pa'l suelo Se dicen ¡Ay, te van frijoles! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Me gustan las corralejas Maltear los toros y garrochar Y en la rueda de un pandango Tomando ron y dando trompa ¡Gracias! Yo le digo a mi mujer ¡Gracias! Tenme la ropa a planchar ¡Gracias! Porque el compadre Marbel ¡Gracias! Me invitaba a parrandear ¡Gracias! 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 Me preocupa que me estoy poniendo viejo Pero es cuando veo las cosas más bonitas Me preocupa que me estoy poniendo viejo Pero es cuando veo las cosas más bonitas Ay hombre, quisiera parar el tiempo compadre Para que no se envejezca mi vida Quisiera parar el tiempo compadre Para que no se envejezca mi vida Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tener la cosa que quiero Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tener la cosa que quiero Ay hombre, como las caricias de una mujer Solo por amor y no por dinero Como las caricias de una mujer Solo por amor y no por dinero Que se pare el tiempo, que deje de correr Que se pare el minutero que no quiera envejecer Que se pare el tiempo, que deje de correr Que se pare el minutero que no quiera envejecer Viejo el viento y sopla mamá Pero a veces miro atrás y me consuelo Al saber que haya gozado suficiente Pero el hombre cuando es muy parrandero Quiere vivir joven eternamente Pero el hombre cuando es muy parrandero Quiere vivir joven eternamente Lo mejor será que empiece a recogerme Y me busque una mujer buena y sincera Lo mejor será que empiece a recogerme Y me busque una mujer buena y sincera Porque el hombre cuando ya se envejece Necesito una buena compañera Porque el hombre cuando ya se envejece Necesito una buena compañera Que se pare el tiempo, que deje de correr Que se pare el minutero que no quiera envejecer Que se pare el tiempo, que deje de correr Que separen mi comptero, que no quieran dejecer Voy a hacerme un buen lavado cerebral Para cambiarle de rutina a mi vida Dicen que en este mundo nada se olvida Otro mundo nuevo voy a comenzar Recordemos el calor de aquellos brazos Que con ansias estrecharon nuestros pechos Y no me quedo haber perdido aquel derecho Porque más tarde más grande era el fracaso Olvidemos el pasado Y vivamos el presente, aunque yo no te he olvidado Hoy tampoco quiero verte Olvidemos el pasado Y vivamos el presente, aunque yo no te he olvidado Hoy tampoco quiero verte Mi lavado cerebral, mi lavadito Cerebral Mi lavado cerebral, mi lavadito Cerebral Había un toro muy rejugado Era ligero como un rayo Dicen que como ese ya no lo hay Era creo yo cacho encontrado Era valiente color bayón Por eso don Arturo le puso el balay Nacido y criado en esta casa En la hacienda Santa Teresa Es un orgullo para el ganadero Cuando se paraba en esta casa Se le notaba que su raza Era por lo que odio sabanero Ay, 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 ay Viene el toro vallo Ay, 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 ay Para corrales, ay compa Ahí viene el balay Ponte su caballo Ahí viene el balay Córtenle una oreja, ay compa Como el balay era muy guapo Eso decía Arturo cumplido Y el que es valiente nunca llega viejo También lo pelearon en turbaco Luego se lució en su propio patio El 20 de enero en Cinceleo Era un toro de raza criolla Muy natural de la sabana Era un animalito muy sencillo Había recorrido muchas plazas La del caimán o la seretiana Pero lo mataron en carrillo Se murió el balay En tierra cordobesa Y quedó su cuerpo Tendido en la arena y compa Él nació en la hacienda De Santa Teresa Y se ha hecho lo cumplido Y es una raza buena y compa Cada quien tiene lo que tiene Y cada quien sabe lo que tiene Cada quien quiere lo que tiene Y cada quien cuida lo que tiene Las mujeres cuidan lo que tienen Y todo el mundo cuida sus cositas La gente de Cornavaca Cuida sus cositas Toda la gente de Taxco Cuida sus cositas También la gente de Puebla Cuida sus cositas La gente de Costa Chica Cuida sus cositas La gente de Costa Grande Cuida sus cositas La gente de Chimpancinco Cuida sus cositas Y también todos los silangos Cuida sus cositas Allá, allá, allá Puro falla Puro falla Puro falla Castígala Balanzar Cuando el río está crecido Es porque está lloviendo Y si se le nota ruido Es porque arrastra piedra Si me ven afligido Es porque estoy sufriendo No me mates corazón No dejes que yo muera Si me ven afligido Es porque estoy sufriendo No me mates corazón No dejes que yo muera Corazocito mío Recapacita y vuelve No te pongas como el río Cuando se pone rebelde No te pongas como el río Cuando se pone rebelde Hay tanto como yo he sufrido por ti Pero tú no te condueles Hay tanto como yo he sufrido por ti Pero tú no te condueles Cuando el río está crecido Se nota en la espuma Si se pone rebelde Si se pone rebelde se ve que da miedo Cuando el hombre es mujer y ego no le falta una Mi cariño a las mujeres nunca se los niego Cuando el hombre es mujer y ego no le falta una Cuando el hombre es mujer y ego no le falta una Mi cariño a las mujeres nunca se los niego Las mujeres son amables Por eso yo las quiero Nunca me han hecho males Porque he sido sincero Nunca me han hecho males Porque he sido sincero Y la que trate de olvidarme a mí Yo lo olvido primero Y la que trate de olvidarme a mí Yo lo olvido primero Y la que trate de olvidarme a mí Del jardín de la sabana Si se lejo es la linda flor Del jardín de la sabana Si se lejo es la linda flor Sus calles engalanadas Siempre demuestra ser la mejor El capitán cebuista Su rostro lindo y muy señorial El capitán cebuista Su rostro lindo y muy señorial El turista la visita Y siempre la tiene por especial Este es Cinceleo Centro Sabanero Donde aquel torero Se luce en el ruedo Este es Cinceleo Centro Sabanero Donde aquel torero Se luce en el ruedo Donde aquel torero Y siempre la china Donde aquel torero Que se 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 Cuando escucho esta alambada Refresquenme el recuerdo de una vieja tonada Letra de amor y dulce melodía Historia de un romance que se acabó en un día Ella lo amó sin condiciones Le dio sin más razones su vida y sus anhelos Él le engañó burlando aquel amor Matando su ilusión, rompiendo el tonto sueño Tanto lo amó Tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó Solo soñaba Y era el ritmo de la ambada Tanto lo amó Tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó Solo soñaba Y era el ritmo de la ambada Música Hoy, 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 hoy Música Música